Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro capítulo de Bomber, que hoy aquí estoy donde les dije en el anterior capítulo Donde tuvimos un problema con el avión, ya que murieron todos Porque tal como me dijisteis en el anterior vídeo, parece que los aviones con los que me enfrentaba no eran los mismos Sino eran unos cazas o más grandes o algo, así me dijisteis Así que nada, me toca empezar otra vez a reclutar y hacer la nave, porque la nave creo que no está... Creo que solo tiene blindaje en Mike A4, puede ser Sí, vale Bueno, tenemos algún motor MK4, vale, no está mal Tenemos unas torretas MK3, vale Sí que han dejado algo de radar, está el MK3, vale Parece que también va un poquito random cuando tu avión desaparece Mira, están dos, tres espacios, perfecto Tío, en serio está todo lleno de paracaídas, loco Madre mía, en supervivencia no hay nada, bueno Vamos a empezar reclutando a gente, vale Y vamos a empezar con artillero, vale, porque hay tres Vale, a ver... Hostia, un 8, chaval Vale, voy a coger a este Y vamos a empezar con artillero, vale Acordaros como siempre que elijo los nombres que van a salir en cualquier juego Da igual que sea Warme, que yo, que Ringo, que cualquiera Elijo, para los que no lo sepáis, elijo con un programita Que me coge el vídeo anterior donde me saca un comentario, vale Así que voy a darle hasta que me salga artillero Vale, a ver, este no A ver, este no Vale, el primer artillero va a ser Gerardo De apellido Medina Exacto, Gerardo Medina va a ser el primer artillero Artillero Ahí lo tenemos Reclutamos Venga Tira para allá Vamos a ir con otro artillero Ya que son tres, vale Así tengo más posibilidades de que salga alguno mejor 777 Me parece que va a ser este Sí, este, vale Vale A ver, siguiente artillero Rinaldo Michea Yo quiero salir como artillero el lechero Vale, el... Quitamos aquí esto Lechero, ahí estamos El lechero Reclutamos Ya tenemos a los dos Artilleros Vale, vamos con el piloto A ver Mejor es este, pero con diferencia Vale, va, va Nick Loco 18 Puede ser piloto Nicolás Samaniego Nicolás Samaniego Ahí lo tenemos El piloto Reclutamos Vale, vamos con el ingeniero Vamos a coger a este que es nivel 8 Uy, va a reclutarlo No, espérate Vamos a hacer así Quitamos el nombre David Ruiz Ahí está, va a ser el nuevo ingeniero Reclutamos Vale, ahora viene el navegante Vale, pues este es un poquito mejor Así que Quitamos esto, quitamos esto Navegante A ver Vale, el navegante va a ser Bruno Rojas Vale Ahí está Reclutamos Meje Vale, ahora vendría Radiooperador Nivel 8, chaval Sí, creo que voy a coger este Vamos a coger el navegante Navegante, a ver No, perdón El radiooperador Radiooperador Vale, va a ser Carlos Pavón Ponme como radiooperador Por favor Manolo 10, 3 Eh No he entendido Si quieres que te ponga así Y aquí un 3 Manolo 10, 3 Me sale así Así que te voy a poner así Si no ya me lo confirmas En este vídeo Vale Y solo queda el bombardero Vale, mejor es este Vale Vale El siguiente va a ser Tenigrante 0, 0, 7 Vale Ya tenemos a todos reclutados Y ahora pasamos al equipo Uy Yo sé que corría hacia la izquierda Vale Para instalarles lo que son los presets completos Wow Avanzado de piloto Este es ingeniero Este es navegante Este es radiooperador Este es artillero Otro artillero Y ahora bombardero Vale Vamos a entrenamiento Mira, todos pueden ser Otra cosa Vale Vale, el bombardero va a ser artillo Si o si Entrenamos El radiooperador También le va a poner artillero Vale Para poder ponerlo En la parte de abajo Ahí está El navegante Le va a poner Ingeniero Vale Para poder arreglar algunas cositas Lo del ingeniero Le puedo poner Primeros auxilios Sí Voy a poner Primeros auxilios El piloto Uf No sabría que ponerle a este Ingeniero Primeros auxilios Ingeniero Vamos a darle Porque en verdad El piloto no sé que ponerle Vale Ahí está Gemedina Y el lechero Vale Pues mira A uno le voy a poner Ingeniero Lechero mismo Y a este le voy a poner Le voy a poner primeros auxilios Vale Vale Ya tenemos a todos los tripulantes A estos nuevos tripulantes Vamos a pasar a la nave Y tengo 14.000 Vamos a ver si podemos Poner aquí atrás El MK3 Reposición No puedo Necesito mejorar los motores También A ver A ver Aquí necesito poner esto Sí o sí Vale Ya tenemos el MK3 Reposición en la parte De atrás Vale La inferior es MK3 también Pero por dos Este es por cuatro Este era Por cuatro Vale Vale Creo que vamos a jugar primero Los sistemas eléctricos LOL MK2 Liquidáutrico MK2 Madre mía Es que no tengo pasta Extintores Estaría bien ponerlo Buah Me queda 690 Loco A ver ahí Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Vale Quedan siete paracaídas Vale Pero bueno Vamos a la primera Misión Vale Y creo que vamos a hacerla Facilita Yo creo que sí Vale Porque meterme aquí Ahora mismo Con el avión que tenemos Nos pueden reventar fácilmente Tenemos la ubicación De una almacen De munición En brujas Afectaremos su suministro Si la destruimos Venga Vamos a darle Vamos a hacer esta misión Que sea fácil Por favor A ver Lechero Pesa por munición Ahí estamos Y tu 07 también Ok Espera Lechero Vente aquí Y luego aquí Ahí estamos Vale Vamos a despegar Y vamos para allá Le damos velocidad Subimos el tren de aterrizaje Tenemos mirar Lo vamos a ir usando ya Estamos a baja altitud Redoperador Tiene todo marcado Vale Eso me gusta Vamos a dar un reconocimiento A ver si encuentra algo No veo nada en el mapa La verdad Cazas enemigos En el radar Vale Voy a marcarlos Los marco Vamos ahora para allá Vamos a media altura Tienen en centrarse Sí, sí, sí Y munición incendiaria No, este no Y munición incendiaria Vale Cuéntate ahí Cállatelos Darles, please ¿Tú estás viendo algo? Sí Vamos para allá Venga, matarlos Vamos Vamos a coger munición Eh, tenemos que ir abajo Para abajo cagando leches Tú ya puedes irte abajo Porque delante No te va a venir nadie ¿Pero caen o no? Vale Uno ha caído Madre mía Venir, aséntete Son tuyos Son tuyos Vale Abrimos puertas Y creo que debemos hacer la foto Que es pasta No Vale Y soltamos Ya Y sube arriba ¿Dónde está la foto? Más No los veo Baja 007 Hacemos foto Y nos piramos Nos vamos ya He visto más cazas por ahí Pero no sé dónde No los veo, tío Ahí están Hostia Han dado bastante al... ¡Pesa por munición, lobo! Más ¿Dónde están? Ahí Ahí Venga, darles El motor Se incendia A defensa Que se piren 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 Disparale ahí Que se vayan Venga Hacia delante Entraros Uno Uno ha caído Vale, vale, vale Temos munición Loco Entrate también Venga Otro Ingenio No me jodas No, no, no Vamos para arriba No, ese motor, tío No tenemos usos Coño Mira, te hay que volar Para abajo ¿Te puedo dar la velocidad ya? ¿Qué cojones? Ah, hemos llegado, loco Por eso incendiado, ¿sabes? Acaba de caer Madre mía Nos han tocado bastante Para hacer una misión Fácil ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? Corre Ruiz Vale, vale ¿Dónde es por delante? Los vaya boquetea nos han hecho En el avión, chaval Capitalizamos, Ruiz Este sitio Nos han reventado rojas, tío Que es el navegante Vale Vale, hemos vuelto Menos mal Vale, misión completa 1800 1800 De vuelta 1200 Y foto 5000 Sí Así suben de Bel también Vale Tres Cuatro MK4 Torretas Vale Vamos a la nave No sé si instalar esto, tío Porque debe de reventar Que no veas Esto debe de reventar Que no veas ¿Se lo instalo? Venga, va No puedo Tor MK4 3000 Mierda, tío Vamos a poner la torreta frontal También Esta, vale La MK3 Que no lo teníamos O mejor el sistema Es que, claro Creo que mejora el sistema Y eléctrico Porque no me fío nada La verdad Tenemos 3200 No sé si mejora la torreta frontal Que no puedo Fuck La superior tampoco Pues sigo Sigo mejorando esto A ver si puedo El extintor estaría bien 1700 Fuck Tanque de combustible Y lo voy a Sí, porque si no Al final Nos caeremos Hostia, el autosillado Sería bueno, tío De verdad Fuck Vale, vamos a Nueva misión Vale Vamos a hacer esta Reconocimiento playero En preparación para la invasión Aliada debe fotografiar Las defensas enemigas Evita que detecten Los radares Y ve por encima De las armas antiaéreas Debemos mantener Elemento sorpresa LOL Vale Pues aquí estamos Vale Lo de siempre Lechero Besa por esto Tú también, 007 Lo pones aquí abajo Te subes para arriba Y nos piramos Marcamos para allá ¡Velosita! ¡Ya se ha jodido! ¡Sistema eléctrico! ¡Corre, corre, corre! No tenemos radar, claro que sí Vale, vuelve a ese tío, Ruiz No me puedo creer, chaval Vale, vamos para allá Vamos rumbo trazado A ver tú ¿Qué? ¿Ya vienen enemigos? ¡Que se ha vuelto a joder! ¿Eh? ¿Foto ya? ¡Mata a esos dos! Venga, relax Y vete al sitio Necesitamos violar un poco Ruiz, a tu sitio Vale, tenemos que hacer foto, ¿eh? Otra foto a la izquierda ¡Loco! ¡Vamos! Vamos a marcar allá ¡Pesa por munición, loco! ¡Eh! ¡Dale impulso! ¡Vua! ¡Caemos en la mierda! ¡Pero dale impulso! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No lo puedo creer! ¡Venga, venga! ¡Otra allí! ¡Venga, venga, venga! ¿Y esto algo allí? No sé qué es Ah, vale, nada, nada Nos olvidamos de eso ¡Tú lechero! Vete, vete por munición Rápido ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡Eso nos va a detectar! ¡Fuck! ¡Lol! ¿Cómo va la foto? Vale Foto Otra foto ya, ¿qué dices? Más aún, ¿sabes? ¡Venga! ¡Fiesta! Tenemos que marcar Tenemos que marcar Venga, venga, automarcado Automarcado, por Dios Ponte ¡No! ¡Me viene a caído, tío! ¡Defensa, defensa! Ingeniero, rápido Vamos por el... ¡No! ¡Motor! Sacamos foto y nos piramos, eh Tenemos que ir ¡Lol! Bruno, ¿no puedes ponerte aquí? Paga los motores y vete ahora Rápido Empieza al sitio ¡Varena, varena! Lechero, abajo ¡Abajo! Ingeniero, aquí ¡Vamos! ¡Vamos, arriba, vamos, arriba, vamos, arriba! ¡Centraros, centraros! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Defensa, apartadlos, apartadlos! ¡Apartadlos, apartadlos! ¡Que no se acerquen! Me equivoco Me acabo de estar rojas arreglando esto, tío ¡Lechero! ¡Recupérate, rápido! Operador, aquí abajo Espera un momento ¡Ponte aquí! ¡Vení la salda ahí! ¡Ponte aquí abajo! ¡Ven, arriba! ¡Lechero, atrás! ¡Medina, aquí! ¡Rojas, a tu sitio! ¡Madre mía! ¿Estamos jodidos? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Estamos jodidos! ¡Cucidad de emergencia! Creo que tenemos que aterrizar ¡Abandonar todos! ¡Abandonar, abandonar! ¡Abandonar, abandonar, abandonar todos ya! Vale, no, no, no ¡Qué cojones! ¡Dios! Eh, Ruiz, arregla esto ¡Lol! Radiooperador, ahí, rápido Vamos a nivel bajo Les iba a decir abandonar Pero que tenemos un motor, loco ¡Arregla el motor, rápido! Hay que ir hasta allá, ¿en serio? Venga, tú puedes No te caigas, ¿eh? Dios, creo que se me morían todos otra vez ¿Sabes? Estamos lejos Espero que haya combustible Pechero, vete a la camilla Loco, creía que iban a morir todos, chaval Por eso les he dicho todos a cortar Porque este motor estaba a punto de irse a la mierda también Increíble ¿Cómo se nota el avión cuando lo tienes más blindado? Se ha notado un huevo, chaval Aquí nos han reventado, pero muy rápido Pechero, vente de aquí atrás No, no, tú y no ¡Loco! Pechero, atrás Medina, aquí Virras listo para usar Pero bueno, tenemos 12 minutos Yo creo que sí llegamos, ¿no? A ver Vale, sí, llegamos ¡Lol! ¿En serio? Por eso le he puesto lo de Lo de abandonar Para que saltaran todos Si han estado a punto de saltar Pero he visto que el avión empezaba a subir Y los he cancelado Ok, buena velocidad Mía, no Mía Bacamos tren Vale, está todo ¡Ande va, loco! ¡Qué vuelta! ¡Gas! Bacamos sin combustible Tranquilo que llegamos ¡Apare! Hostia, lo han dejado hecho una mierda la nave Madre mía Aterrizar bien, please Los caes son más complicadas, ¿eh? Madre mía, tío Logró desbloqueado veterano ¡Lol! 4.800 3.200 de vuelta de base ¡Lol! 4 fotos Fotos opciones 5.000 Vale Luego tenemos 13.000 Vale, para mejorar la nave A ver si alguien sube también Vale, impulso Navegación estelar Impulso Incendio Impulso Vale, perfecto Vale, pues voy a dejar este vídeo por aquí Ha faltado poquísimo Para que abandonaran todos el avión Y algunos murieran La nave voy a tener que mejorarla Tanto en blindaje como en disparo Y también lo del sistema Que se fastidia algo Me jode bastante Y nada Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si es así, dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!